Y estamos ya con Mauricio Mulder, a quien hay que felicitar porque él es congresista reelecto por el Partido Aplista Peruano. Lo decimos con una sonrisa porque están un poco solos, son solo cuatro los que han logrado, pasando la valla, yo le aposté, creo que no iban a pasar, la pasaron, entrar al Congreso. Pero de todas maneras, a pesar del triunfo personal, es una derrota seria, ¿no? Bueno, sí, no podemos negarlo, tener cuatro parlamentarios después de tener 36, nos hemos reducido un núcleo, por lo menos no hemos perdido la inscripción, pero será el núcleo del cual también expandamos nuevamente en la recuperación del Partido, desafíos como este hemos tenido muchas veces en la historia del Partido. El Partido seguirá ahí, iremos a una reingeniería, tendremos un Congreso después que acabe el Gobierno y retomaremos el camino que debemos retomar siempre, ¿no? El del liderazgo social. ¿Por qué le han dicho, por qué ha dicho usted, cómo es lo que ha dicho Alan García, que usted ha hecho alarde de dignidad política? Al renunciar a la Comisión Política. Es un gesto, en realidad yo no fui elegido en la Comisión Política por el Congreso del Partido, ahí, digamos, hubo un... Se juntaron un montón y ya yo no entré en ningún cargo. Y fue la cuota que le correspondía al presidente la que me puso en la Comisión Política. Yo accedí por un tema de unidad partidaria. Y por lo tanto, el que yo hiciera el gesto de buscar que hubiera una autocrítica, que ese es el gesto que yo he hecho, motivó que yo decidiera solicitar mi salida de la Comisión Política. Y creo que al final se ha logrado el comitivo, porque el Comité Ejecutivo Nacional también ha puesto su cargo a disposición. Se ha convocado un congreso partidario, no se ha fijado fecha. Estamos estableciendo que se puede hacer después de que acabe el gobierno. Y entraremos en un proceso, pues, de reingeniería y revisaremos las cosas que se hicieron mal, etc. Usted fue muy marginado en los cargos partidarios, ¿no? No, no, no. Sí, me acuerdo que usted fue un rejado en un momento. No, no, bueno, son las contingencias propias de nuestra idiosincrasia, que espero que justamente sean parte de la crítica para evitar que en lo sucesivo tengamos congresos donde haya ese tipo de cosas. Y que sean las discusiones las que diriman, pues, mayorías y minorías. Claro, pero los que lo enrejaron no ganaron las elecciones. Hay una secreta satisfacción de su parte. No, no, la verdad es que... O sea, ¿cómo explica usted haber ganado? Bueno, Luciana León es la que salió primero, ¿no? En fin, eso también habría que hacer un estudio. Es un fenómeno interesantísimo el de Luciana. No, bueno, yo explico lo mío en el sentido de que yo he buscado el voto aprista, el voto sincero, el voto militante. Yo he buscado llegar a la base del partido diciéndole, bueno, mantengamos una cohesión, mantengamos una firmeza, mantengamos nuestro punto de vista. La gente que ha votado por mí sabe que yo no he tenido una participación en la caída, digamos, de Mercedes Arauz. Al contrario, la respaldé. Y que fue el elemento que closionó, digamos, y nos puso en una situación difícil porque, de hecho, hubieron muchos problemas antes, temas de corrupción y temas de falta de unidad en el partido, sobre todo en provincias. Pero si hubiésemos tenido una candidatura presidencial como la de Mercedes Arauz, yo creo que hubiésemos tenido un papel protagónico importante y no estaríamos en la situación en la que estamos. Entonces, esa crisis fue la que confrontó un poco posiciones en las que yo estaba a favor de que mantuviéramos a Mercedes Arauz y a lo mejor, pues, eso es lo que se ha tomado como valor, como referencia para poder votar por mí. Y el hecho mismo de que, bueno, yo defiendo con pasión mis puntos de vista sin subterfugios. Y entonces creo que es un poco lo que mucha gente puede haber pensado que se necesita en el próximo Congreso, ¿no? Bueno, el APRA nunca muere. ¿El APRA es Alan García? No, no, no. Alan es, digamos, el líder del partido. Porque quienes han dicho que esto es culpa de Alan García, porque Alan García quiere él pasarle la factura al partido y decir, solo conmigo pueden llegar a poder. Bueno, en el fondo, Alan no necesitaría eso. ¿En qué momento el partido le ha dicho nosotros somos más? ¿O en qué momento el partido lo han inguneado? Si el partido lo ha elegido dos veces candidato presidencial y relativamente fácil en sendos congresos y elecciones internas. Entonces, no es un tema que él necesitaría. Entonces, la verdad es que no. Si algo pudiera reposarse a Alan... A la gente poderosa no le gusta, pues, que nadie le asombra, ¿no? No le gusta tener segundos. Pero en el partido no se le decía sombra. En realidad era equipo que lo acompañaba, ¿no? En realidad el APRA está ahí, seguirá ahí y Alan lo sabe perfectamente. Yo creo que si algo pudiera, en todo caso, reprochársele, es que él ha ejercido su función de jefe de Estado a tiempo completo. Y nos mandó a decir, cuidado, yo soy presidente, ustedes están en el partido. Yo no me puedo meter en los temas del partido porque estoy por encima de ese tema. ¿El APRA se derechizó y perdió su base social? ¿Esa tal vez pueda ser una lectura también? No, 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 no. Porque no ha disputado Keiko Fujimori y Orianto Mala son los que se han llevado el voto popular. Quiero un voto apriesta. Keiko Fujimori está fuertísimo en el norte del país. Bueno, pero es que una vez más, pues el hecho de no tener una candidatura presidencial puede haber sido gran parte detonante de ese tema. Ahora, el APRA no se derechizó, el APRA al contrario, ha sido leal a sus principios. Somos el único partido que fue acusado justamente de derechista por los comunistas, porque dijimos que por democracia sí se podía hacer justicia social. Y lo hemos demostrado porque es el gobierno que más ha reducido pobreza, que más ha descentralizado y que más ha acercado al pobre, al que no lo es. Entonces, y eso se ha hecho en democracia. Entonces, claro, se ha derechizado, se ha abandonado. ¿Quiénes dicen eso? Los que todavía nos habían dicho que nos habíamos derechizado. Cuando Aya la Torre en el año 45 dice no queremos quitar la riqueza de la que la tiene, sino crearla para que no la tiene. Los mismos que hoy nos dicen derechistas ya le decían Aya la Torre claudicante, vendido, preimperialista. Nunca, nunca le reconocieron a Aya la Torre ser un revolucionario, un hombre de izquierda. Entonces, la verdad es que estamos acostumbrados a que nos sigan eso. Sabemos que hemos hecho un gobierno que ha transformado radicalmente la sociedad peruana y esperemos que lo que estamos buscando es que el siguiente gobierno mantenga ese rumbo, que es el rumbo de hacer más democracia y al mismo tiempo democracia redistributiva. Eso es lo que se ha hecho. ¿Con qué? ¿Con un mal? Es imposible dar una respuesta a eso. La verdad es que, primero porque es prematuro. No me la des, vamos a hacer una pausa y regresamos. Otra pausa. Otra pausa. Otra pausa.